Se emparejaron nuestros autos Rojo el temáforo me arrojó Nuestras miradas se buscaron Y tu sonrisa me atrapó De donde sigues varias calles Mientras primera y te falló Ese camión que se te cierra Yo me doy vuelta, campeón Persecución en la ciudad ¿Por qué me quieres alcanzar? La preventiva te tocó Casi me alcanza ¡Miradur! Se te acabó la gasolina Deja su auto en un portón Te vas corriendo tras de mí Siguiendo mi automóvil gris ¡Miradur! Yo bajo la pedacita Para dejarme alcanzar ¡Miradur! Tú te desvistas Y te vas ¡Miradur! 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 Siguiendo un auto castigo ¡Miradur! ¡Miradur! Persecución en la ciudad ¿Por qué me quieres alcanzar? La preventiva te tocó ¡Casi me alcanzas! ¡Y me voy! 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 ¡Y me voy!